La producción de sonido a nivel corporativo, entretenimiento o cine, es un amplio mundo que debes conocer. Te invitamos a ser parte de esta maravilla en ITLA. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana, mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En la carrera de sonido vas a poder desarrollar competencias tanto para la industria local como para la industria internacional que te permitirán trabajar con todo lo que es audio digital, poder comprender los conocimientos básicos de la música para luego digitalizarlos y tecnificar. Vas a poder desarrollar también las competencias del dominio de los softwares globales, conocidos como los siete magníficos, desde Pro Tools, Cubase, Ableton, entre otros. Desde el desarrollo del diseño de sonido, mantenimiento del sonido, mezcla, masterización, montaje de sonido en vivo, pre, pro y postproducción, tanto para la industria del entretenimiento como también para la parte de cinematografía. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. ¡Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!